Lorencito, le faltó aquí, mijo, mira, ¿no recogiste la basura bien, hermano? ¿Qué pasó? ¿Para qué le pagan a esta empresa, pues, hombre? Sí, tranquilo, ya la recogió. Eso es un bueno para nada, hermano. Ave María, qué triste eso nos llegara a esa disque desgaciadora. Uy, no, no, no. Bueno, la verdad es que esto es un trabajo muy honesto también. Me gano la vida con eso. Sí, sí, verdad. Hola, buenas tardes. Uy, la princesa de esta oficina. Llevo lo más hermoso de esta empresa. Ay, Manuelito, es que me gustaría hablar un segundito contigo, ¿me acompaña? Todo lo que quieras, mi amor. Espérame para acá, Liz. Hágale, dé una. Qué belleza, ¿no? Bueno, bueno, hágale, pues, que está muy demorado mi hijo, rápido. Sí, señor, sí, señor, ya termino. Ay, que el primero que va a hablar de esta empresa cuando yo sea el gerente es a usted, por inepto, inútil. Venga, pero... Nada, cállese y siga ahí usted. El hecho de que usted sea profesional no quiere decir que me tenga que humillar así, por favor. Ya, cállese y siga. Manuelito, estás muy guapo hoy, ya te lo dijeron. No, eres la primera, señor, ¿te parece? Sí, ese blazer te queda de un espectáculo. Muchas gracias, tú también estás pareciosa. Uf, eres la más hermosa de aquí. Ay, muchas gracias, yo sé. Manuelito, es que yo quería proponerte un negocio. Sí, dime. Es que como yo sé que tú eres el administrador y tú sabes de todas las cuentas y el dinero que se maneja en esta empresa. Sí, sí, claro. Y pues, los poquitos días que yo llevo acá he visto que esa jefa vieja, que ya está muy vieja, yo creo que tiene Alzheimer, no le pone cuidado de nada, nada, nada a la empresa. Mira, mira que sí, es más, uno pues, no sé, hasta cosas pueden pasar por ahí en la empresa y ni siquiera se da cuenta, ¿cierto? Pues, esa vieja está como rara. Sí, es como loquita de la cabeza. Sí, sí, sí. Uno puede aprovecharse de ella muy fácil, ¿cierto? Sí, digamos que sí. Ay, no te preocupes que queda todo entre tú y yo. Es que mira que yo estoy como en una situación un poquito difícil en mi casa y pues la verdad necesito un poquitico más dinero extra. Entonces, pues, no sé, si tú de pronto me ayudas con eso, tú qué, de pronto sabes inflar precios, sacar dinero, pues tú eres el administrador, ¿no? A ver si tú me ayudas y yo te ayudo a ti también. Ah, sí, pues, a ver, déjame pensarlo un poco. Pues, por ahí vino hace poco un cliente y tú sabes que yo puedo mover por ahí las cifras, mover numeritos. Por ahí me saqué este dinerito. Que pues, no sé, no sé, puede que te sirva, ¿no? Ay, Dios mío, sí. Yo, yo te doy la mitad, sí, de verdad que con esto, no, pues, con esto puedo hacer muchísimas cosas, pero nadie se da cuenta. ¿Tú arreglas todo eso? Yo arreglo todo, pero eso sí, depende de ti también y que me pagues muy bien, ¿no? Uy, yo te pago súper bien. Pero entonces voy a sacar la mitad, la otra mitad y en estos días cuadramos y salimos. Claro que sí. ¿Sí? Ya le doy una, ya sabes que es lo que necesites. Aquí estoy. Eres lo más bello, muchísimas gracias. No, no, a ti, hermosa, sabes que me puedes encontrar cuando quieras. Bueno, entonces así quedamos. Dale, que no se me. Chao. Nos vemos. Hola, mi Juan. Hola, mi Juan. Esa barbita te queda muy linda. Muchas gracias. Estás muy hermosa también. Muchas gracias. Mi Juan, es que mira que una clienta me dijo que había dejado un fajo de billetes aquí en tu oficina. ¿No lo viste? No. No, yo no veo nada por aquí. No, de pronto, no sé, ni en otro escritorio. Ay, qué lástima. Sí, qué lástima, pero... ¿Por qué lástima? Porque, pues no sé, ¿cómo te parece que me lo quería quedar? Le iba a decir a la señora que no, pues que no lo había visto y me iba a quedar con el dinero porque lo necesito. No, Gabrielita, pero tú sabes que esas cosas están mal hechas. Hay que ser honestos, correctos, derechitos. Claro que sí, mi Juan, pero cuando toca, toca. Ya me vas a decir que tú nunca has sacado una tajadita de la empresa. Porque con esa jefa que tenemos, por Dios, esa señora vive para la cana de vivir. Ay, Gabrielita, pues yo que te dijera... Pues mira, te voy a decir la verdad. Yo sí tengo el dinero. ¿En serio? Yo lo tengo, pero... Pues ya podríamos entre los dos quedarnos con él miti miti. Por favor. Salimos ganadores ahí. Obvio, yo no le digo a nadie, tú sabes que queda entre los dos. Nada más yo creo que tú eres experto en eso, entonces... No, mucho cuidado con esas palabras, pero vamos a hacerlo pues. Mira, es una buena cantidad. Oh, por Dios. Esa señora dejó todo eso. Muy descuidada, pero bueno. Entonces te voy a dar la mitad a ti. Ay. Y yo me quedo con esta otra. Tranquila, guárdala, guárdala. Ay, sí, ya, ya. De pronto nos ven por ahí. Y entonces... Ahí me vas enseñando cómo hacer todas esas magias. Oye, ¿vamos a cenar esta noche o qué? Claro que sí, mi Juan. Sí. Lo que tú quieras. Pero bueno. Gracias por esa parte me salvas. Cuídate mucho. Bueno. Listo, don Eduardo. Ya le traigo la aromática. Pues sí, brother. Don César. Vamos a ver, sí. Gracias. Don César los documentos. Verán el inepto que venía. Ya le traigo el cafecito. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hubo? Está ese por mi camino, hermano. Eh. Digo, ¿usted quedas entregando esas carpetas? Ese no es el trabajo suyo, hermano. ¿Qué? Vea, vea, estos servicios. Coja. Nada que los ha ido a pagar. ¿Usted sabe que eso hay que pagarlo a primera hora, hermano? Sí, sí, es mi culpa. Eh, Ave María, definitivamente usted sí es como inepto, como inútil. Y perdiendo el tiempo, hermano. No, y sabe una cosita. Cuando alguno de nosotros dos, digamos, los gerentes de esta empresa, ustedes van a salir piruetán. Es deslegal. ¿Sucede algo? Eh, doctora, no, nada. Es mi culpa. Ya recojo esto. Y sigo entregando los documentos, doctores. Ágale, ágale. Rápido. Rápido, hermano. Eh. Muchachos. Cabrilita. Los estaba buscando. Sí, ¿para qué somos buenos? Es que la jefa me manda a decirles que mañana es la junta para escoger al nuevo gerente. Mmm. Para que vayan bien, guapos. Ya sabemos quién se va a ganar esa... Usted sabe que soy yo. Esa gerencia. Bueno, Gabrielita, muchas gracias. Un beso. Hermosa, como siempre. Estás bien. Usted sabe que se ha puesto a hacerme y Gabriela también. Esa va a ser una asistente personal. Eh, doctora. 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 Se le cayó esto. Ay. Tan bello. Muchísimas gracias. Sí, es mucho dinero, doctora. Mucho cuidado. Sí, mucho dinero. Y... Este dinerito ya no entra a la empresa. Es un regalito que me hice por buena trabajadora. ¿No te gustaría tener la mitad? Eh... Eh... No, doctora. Qué pena. Pero, pues, eso es de la empresa y no está bien. Ay, por Dios. Tú sabes que todos tenemos un precio. Además, me van a decir que no lo necesitas. Pues... Pues... Sí tienes razón. Sí lo necesito, pero... Pero no de esa manera. Yo... Yo creo en mi trabajo y por eso estoy estudiando en la nocturna y voy a salir adelante y... Pero... No así. Qué pena, doctora. Pobrecito. Usted es muy lento, ¿no? Usted... No aprovecha las oportunidades que le manda la vida. Esto no es de ser lento, doctora. Y qué pena. No me ofenda. Pero... Yo quiero mucho la empresa y yo voy a... A luchar para seguir adelante, pero no de esta forma. Así es de que... Seguiré más bien limpiando. Dale. Suerte con tu universidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? Bien, doctora. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, sin más preámbulos. Ya saben que necesitamos nombrar nuevo gerente para esta sede, ya que se van a abrir otras sucursales a nivel nacional e internacional. Es por ello que aquí hay un representante de cada departamento. Como lo sabemos, está el departamento comercial, el departamento jurídico, el departamento de cartera, y está el departamento de mantenimiento y aseo, que como bien sabemos es el señor Lorenzo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Entonces, ya pasamos a decir el nombre de nuestro nuevo gerente. Ese seguramente voy a ser yo. Venga. Qué pena, doctora. Esperen. Qué pena. Voy a conocer el nombre. Es la doctora Gabriela, aquí presente. ¿Cómo que es Gabriela? Venga, respete y no alce la voz, señor. Es que esta es mi empresa y por ende tengo la capacidad de decidir quién queda en cargo de la empresa. Pero, doctora, ella es nueva. Pero, doctora, ella es nueva. Que le quede muy claro. Para ustedes ella puede ser nueva. Pero, para sorpresa de todos, tengo el gusto de presentarles también a mi hija. quien tuvo la tarea de vigilarlos y mirar el desempeño y la calidad humana que tienen cada uno de ustedes. Entonces, hija, bien pueda. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por lo que vieron. Me tomé el labor de evaluar a cada uno de ustedes. Y me sorprendí muchísimo con dos personitas que se supone que son las que más confiamos en la empresa. Y resulta que me di cuenta la clase de persona que son y lo fácil que caen por dinero y deseo. Así no necesitamos gente en esta empresa. Necesitamos gente honrada, gente que esté dispuesta a hacer las cosas bien y no pasar por encima de nadie. No, no, no. Que ustedes no están dispuestos para esto. No, 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 vea, a mi me parece esto injusto. Ella nos engañó a nosotros. Un momento, usted no hace risa, ¿le parece injusto? Pues sí, porque yo soy una persona transparenta y fiel desde que inició esta empresa. Silencio. Porque es que usted es tan fiel, tan fiel hasta que ve dinero. Y es más, mi hija me puso al tanto de cada una de las fechorías que ustedes hicieron en todo lo que ella les colocó cascarita. Cayeron. Entonces quedan totalmente despedidos. Por ende, ustedes ya tienen que estar conscientes. No tienen derecho a liquidación ni nada. Doctora. Vea, se me van de inmediato y agradezcan que no los entrego a la policía. Se me van. Ya. Doctora, esto es un malentendido. No. Nada más. Se retira, por favor, de la oficina de mi madre. Ya. Ya. No quiero escuchar una palabra. Se van. Y ustedes, señores, les agradezco mucho que hubiesen estado aquí. La realidad, no tengo nada de quejas de ustedes. Por favor, les pido que se retiren, que necesito hablar con el señor aquí presente. Permiso. Bien pueda. Muchas gracias. A usted por su presencia. Don Lorenzo, bien pueda. Doctora, déjame explicarle. Siéntese, por favor. Es que yo no tuve nada que ver en eso. Don Lorenzo, no se preocupe. No tengo nada contra usted. Por el contrario, quiero felicitarle. Mi hija me ha dicho lo bien que usted se ha comportado y lo honesto que ha sido. Claro que sí, Lorenzo. Así que, la verdad, a mí me encantaría hacerle una oferta. Si usted quiere, claro, ser mi asistente. De estar al tanto de todo, porque usted es una persona de confianza y es lo que necesitamos en esta empresa. En verdad, no sé qué decir. O sea, lógico, acepto. Yo estoy estudiando y voy a seguir estudiando y yo quiero dar lo mejor por esta empresa. La verdad, que no sé cómo agradecerles. Doctora, muchas gracias. Con gusto. Y no tiene por qué preocuparse. Sé que nos va a agradecer. Siento muy fiel a la empresa. Sí. Yo no la voy a dejar mal. En verdad, voy a darlo todo por esta empresa. Nunca actúes de manera deshonesta. La ética es el mayor valor que un empleado puede tener en la empresa donde trabaja. No te dejes llevar por la codicia y tampoco por la ambición. Alors, si tú nos49gas es el mayor valor que un empleado puede tener en la empresa donde trabaja.